Música 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 Te voy a borrar ¿En serio? ¿En serio? Gracias Oye, pero la buena ¿No? Dos o tres, no lo sabemos bien Pero... Se va a llamar Lola, ¿no? Pequeño pelirrujo Gracias, gracias Gracias Y si son dos, una chica y un chico Enhorabuena Gracias Música 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 ¡Buenos días, bichitos! ¡Uh! Me ha liado ¡Hola, bichitos! Nos acabamos de levantar, ¿verdad, Lucía? Sí ¿Y dónde vamos hoy? A casa de los Crazy Hack y Daniela Nos han invitado a una súper barbacoa Muy buena, que seguro Sí, nos lo vamos a pasar Genial Y... Lucía lleva tres días Que quiere aprovechar la barbacoa Para dar un súper notición ¿Verdad, Lucía? Sí Lo que pasa, bichitos Es que nosotros teníamos preparados dos vídeos Antes que... Que esa Sí Y Lucía le quiere contar la noticia a todos Y ver... Y grabar su reacción, ¿no? Sí Entonces, ¿eso es lo que vamos a hacer, Lucía? En el vídeo de hoy Sí ¿Seguro? Seguro Pues, entonces, vamos a pasar... ¿Te gusta mi uña? En la venta Que, entonces, vamos a pasar un día súper guay hoy, ¿no, Lucía? Sí Le vamos a enseñar todos los bichitos Y vamos a dar, entonces, la noticia Espero subir este vídeo Cuando ya hayamos dado la noticia Hayamos subido los otros dos vídeos antes Sí Esperemos Pues, si no, se valía un poco Sí ¿Aunque sí? Sí Y... Bueno, lo más importante, Sequilla ¿El qué? Que se suscriban al canal Es verdad que es gratis Exactamente Suscribiros que es gratis Ay, 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 ay Un súper like Y recordamos que Lucía sacó... Hemos sacado nuestro primer libro, ¿a qué es Lucía? Sí Misión en la playa Bueno, bichitos, espero que os guste mucho, mucho, mucho la noticia Esperemos Y... Y nada, ¿tú estás emocionada? Hombre, va a no estarlo Es que me mordió la lengua Sí, mejor muérdete la lengua, hija Mejor, mejor No, es que me la mordió, sin gracia En cámara... Espera... ¡En cámara lenta! ¡Dentro vídeo! ¿Sí? Bueno, bichitos... ¡Hola, bichitos! Mira, ya nos quedan muy, muy poquitos para llegar Súper poquito ¿Estás nerviosa, Lucía? Bueno, bichitos, y es que le vamos a dar una sorpresa a esta gente Un... Sorpresa no Un súper notición que vamos a dar Mmm... Mmm... Bueno, y vosotros No se lo espera nadie No nos lo esperábamos ni nosotros mismos ¿Estás papá? Que papá viene de... Ha estado en Francia En París Bueno, en París En Bélgica Eh... ¿Qué más sitio? Habla por esa boca, ¿no? Ya te cogía la boca Es que está un poquillo mareadillo Pobre encima Le he hecho conducir un ratito También No, hombre Me ha gustado Aquí está Adriana Aquí está Adriana ¿Qué hace chica? Está con Silvia ¿Quién ha llegado? Paula Hola Paula María Qué guay, tenías muchas ganas de verte aquí también Sí Hombre Qué guapa ¿Que os voy a bañar? Sí Pero más tarde Ah, más tarde Porque es temprano todavía, ¿verdad? Claro Pues yo mira Cuando llegue la... Voy a cortar la sandía Cuando llegue la sorpresa Uy, sorpresa No Qué bien te veo chica ¡Ay, qué demón! A ver ¡Ole! Las lichitas están ahí montando Que vienen unos músicos ¡Me hace todo lo llorbe! ¡Me iba a sentar! ¡Un bichito! ¡Me hacia otro lado! ¡Me hace todo lo llorbe! ¡Me hace todo lo llorbe! ¡Me hace todo lo llorbe! ¡Me he hecho todo lo llorbe! ¡Un bichero! ¡Te amo! ¡Uuu! ¡Qué pagaño! ¡Qué pagaño! ¡Gañera! 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 ¡Uuu! ¡Sí, pero también está el puente de la señora! ¡Gracias! ¡No! 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 ¿Cuánto vamos? ¿Cambiamos? ¿A cuánto vamos? ¡Esta es mía! No, no, no lo sabe nadie, nada más que lo saben estas tres personas que están aquí Daniela Hace dos semanas Se va a llamar Lola, ¿no? ¿Y si es niño? Lolo Pequeño pelirrojo ¿Qué te parece? ¿Saldrán con pequeñitas? Y yo quiero con los pelos rizados esta vez como yo ¡Ah! ¡Entonces yo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias mamá! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Gracias! 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 el coronavirus mucho aburrimiento ¿qué os parece? estaba aburrida ¿qué os parece? ¿en serio? dos semanas ya te sale positivo oye, enhorabuena dos o tres no lo sabemos bien pero es suyo ¿eh? es suyo ¿te puedes dar enhorabuena? es que a Daniela lo sabe no soy amigo vale para que le dices a que te esperara para daros la noticia enhorabuena gracias Hugo te da una noticia estoy embarazada Daniela, enhorabuena enhorabuena gracias ¿cómo te lo está pasando? aquí ya no hay quien te pille no hay quien te pille mira, mira, mira cómo llevan las amigas de Daniela que estarán tramando espérate, espérate que las voy a espiar las voy a espiar me recuerdas a una pizza cuando te vio de lejos mirar, bichito estamos preparando sandía sirvia hemos hecho fotos tumblr con el trozo de sandía ¿verdad? uy, que le voy a llenar la alfombra más monica ahí están las pelis rojas mirar qué buena pinta todavía quedan aquí no hay quien te pille 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 Mira con quién estoy listo, uy que te piso, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En Tarifa, no ver el viento que hace, tú ni estás en mi hija ni nada, tú estás engañando a la gente, estamos engañando, está en mi casa, hombre, tú estás engañando a la gente, esto es Tarifa, ir al viento que hace toda la espina, me tiene que ver dos veces la coleta, ¿verdad? Ya no, 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 vamos a romperse, vamos, vamos, no, 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 la puerta sí quiere. Y cae Escuchadme, voy a decir una cosa Para que no se entere Mónica, ¿vale? Mi embarazo es broma ¿En serio? Sí Lo sentimos mucho, bichito Venga, diva O queríamos gastar una broma a vosotros y a los youtubers Sí, porque siempre Lucía nos la gastó a nosotros Y nosotros a Lucía Y esta vez, pues decidimos Que gastarse a los demás No a nosotros Y no No estoy embarazada ¿A que no? ¡Oh, qué sorpresa! Qué locas Bueno, espero que no os enfadéis, bichitos Y es una broma Solo tenemos ganas de haceros la ¿A que sí? Y nada Bueno, le dejamos a los bichitos que sigan viendo La super barbacoa de Mónica, ¿no? Que vea cómo se lo montan los Crazy High ¿Eh? No, vea cómo se lo montan ¿A que sí? Sí La próxima fiesta es la de Lucía Escuchadme Vais a ver ahora lo que es toda la noche ¿Verdad, Lucía? Y lo bien que lo pasamos en la fiesta Así que no os perdáis Así que no os perdáis ni un poquitín del vídeo No, ni esto, ni esto Ni esto ¿Que quién viene a vernos? Viene Ariad Music a la fiesta también Qué guay Bueno, os dejamos, bichitos Dentro vídeo Mi embarazo es Roma ¿En serio? Sí Ajá ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Es que me ha pillado ella con una cerveza ¡Oh, yeah! Tu plan es tu corazón Yo no te he perdido Y lo que ha dicho Perdona Te lo debemos caer Pues yo me la había creído Yo también Yo digo Ahí está No está No tiene batida Ya quedé Déjame con mi pirata Yo le dije ¿A qué se lo dije? Lucía, Lucía Vájate ahí A ti No Yo le dije Pero si no tiene batida Te lo dije a ti Te lo dije a ti Que yo sospechaba Decía Uy 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 Enséñame el patio de abajo Que no lo ha visto Venga, vamos No Y es que la verdad Decía Como Que no se entere Mónica Por Dios Vamos 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 Como se lo montan Estas niñas No hay nada que hacer Tenen el taller con la guitarra No hay nada que hacer Corre, corre, corre Le auges Adama Fire Radio Kat Radio Real Radio Kia complaint ke Tira 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 けて Tira Tira ¡Vamos! ¡Woo! ¡Esta es de mi época! ¡Vamos! No significa que no es viejo No, 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 no Lucia, ten cuidado ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Escuchame, a ti lo que vende es harín en la piscina A ti lo que vende ¡Está obligado! ¡Venga, vamos! ¡Casi llega al final, ¿vale? ¡Venga! 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 ¡No pasan aquí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Venga! 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 una eternidad más tarde y nos fuimos chicos y chicas es que no se nos ve la colita es la mejor canción Mónica, qué broma nada, qué amor, revancha haremos una revancha es verdad, es broma todo en plan haremos una revancha contra ella, con el grupo y que habéis hecho en cuarentena entonces, hacemos eso pero con precaución no veo Ana tú sabes cuál es la mejor parte de esto Ana en la que tú te pones la claridad con tu amiga con mi amiga Martín eres toda una influencer chica escúchame despedimos el vídeo ¿cómo era? suscribiros dale like y hasta luego un besito para todo lo que me están viendo nos están viendo para lo guapo y para lo guapa y para lo guapo con la francha que se piensa